vamos aquí a grabar esta reunión genial ok ¿estamos en vivo? creo que sí, sí, hola Glena sí, lo dice aquí en mi página de Zoom estamos ahora en Facebook también ¿cómo estás? ¿dónde estás? ¿dónde estoy? estoy en Dovishare en Inglaterra tomando una clase y es una clase alucinante de cuerpos y también me llevó a preguntar acerca de las preguntas acerca de los cuerpos porque eso es básicamente como tú y yo nos conocimos de hace demasiados años que no quiero recordar cuántos pero fue acerca de una clase de cuerpos que nos conocimos y recuerdo que mi pregunta que te hice mi primera pregunta que te hice jamás fue Glena ¿sabes que si tienes que hacer unas posiciones de manos en el cuerpo y tus manos no alcanzan porque es incómodo? ¿cómo? ¿qué es lo que haces? ¿cómo lo haces? y tú me dijiste bueno pides a tus dedos energéticos que te asistan y yo estaba como ¡guau! yo tengo dedos energéticos es como ¡guau! sí, todos los tenemos y es tan chistoso eso fue como ¡guau! fue hace como 5, 6, 7 años sí, fue el fundamento global en París sí wow, sí sí, me preguntas hiciste unas preguntas acerca también de la paternidad esta entrevista fue inspirada con Teresa acerca de unas clases que vienen y clases con Glena y ¿quién es Glena Rice? y dice la gente no sabe quién eres y ¿por qué no cambiamos eso? ¿por qué no me entrevistas? sí ¿quién soy yo? ¿quién es esa chica? ¿quién es esa chica? sí, íbamos a poner la canción de Madonna pero no creímos que y definitivamente no hubiera tú no sí, sí si ese fue el caso no iba a poder ¿quién es esa chica? ¿quién es esa chica? pero ¿quién eres tú? bueno, yo quería ser Madonna cuando era más joven sí, yo también era una Madonna wannabe sí, no tenía las tetas para el brasier pero bueno, ella es alucinante sí, cuando tenía 18 años bueno, eso fue hace unos cuantos años pero me encanta esta mujer se me hace muy impresionante sí hazme una pregunta ¿y hablamos de dedos energéticos? sí, dedos energéticos bueno, sí tú eres para aquellos que se están preguntando ¿quién es esta chica? la doctora Glena Rice es una doctora de fisioterapia de terapia física es una facilitadora de access consciousness es una autora una oradora y una mamá alucinante es verdaderamente una mujer multifacética y con múltiples talentos y esta entrevista o esta conversación puede irse en muchas direcciones diferentes porque literalmente eres como un calidoscopio podemos darle la vuelta a ese visor y te caes y te conviertes en ese patrón maravilloso de magia en la que creas cosas y como estábamos hablando de dedos energéticos ¿qué es que lo que te atrajo a trabajar con los cuerpos? ¿qué es lo que te fascina de los cuerpos? en contraste con trabajar con coches o algo así o construir edificios o sí ¿por qué cuerpos? esa es una muy buena pregunta bueno sí yo tengo una cosa de con los coches pero sí ya sé por eso lo dije no puedo hacer mucho pero puedo cambiar un radiador y una llanta yo tengo un doctorado en terapia física hice un máster en California con una escuela increíble y antes de eso lo que me este hizo elegir una carrera profesional de trabajar con cuerpos era una bailarina en la universidad y me estaba preguntando ¿qué iba a hacer? me iba a ir al campo médico y estaba hablando tenía un fisioterapeuta que trabajaba en un gimnasio al que yo iba y y me intrigaba muchísimo empecé a ver muchísimo más en lo que tenía que hacer y dice bueno tus calificaciones no son suficientemente buenos era uno de los programas más difíciles a los cuales entrar y me dijeron no vas a entrar entonces cuando le dices a un humanoide a alguien como yo a que no puedes hacer algo yo estuve determinada entonces empecé a estudiar muchísimo subí mis calificaciones y entré a esta escuela empecé a trabajar con los cuerpos y trabajé en pediatría con niños con discapacidades físicas y muchos años y luego quería hacer mucho trabajo con ortopédico con bailarines y entonces empecé a tomar una clase con un fisioterapeuta John Bars y salí de ahí y de ahí dije esto es lo que quiero hacer lo que había estado haciendo con los cuerpos estaba muy bien y podía crear cambios alucinantes con las personas y están muy felices con el trabajo pero esto exponencializó todo y luego unos años después de eso empecé mi práctica me embaracé de mi tercer bebé que ahora tiene 20 años y empecé mi práctica cuando estaba embarazada de ella y estaba teniendo yo trabajaba con los cuerpos los cuerpos se iban de mi oficina y yo estaba como bailando alrededor de mi casa es como yo puedo hacer esto y eran cambios que nunca había sido posible para mí hacerlos y dice wow me regresaste mis piernas luego encontré access consciousness y todo el trabajo de cuerpos ahí y hizo otro otro salto gigante para exponencializar lo que yo podía contribuir a los cuerpos y a las personas que pedían cambios y lo que podía ver y mi conciencia era que mi cuerpo sus sus sentidos estaban haciendo más grandiosos y más grandiosos y estaba haciendo como eso 18 años y tomando todas las herramientas de access y usándolos con el trabajo con cuerpo y también he creado mi propia clase y terapia muscular y aprendes a a trabajar con los cuerpos con las manos usas tus manos energéticas para hacer esto susurras a los cuerpos hago clase de tres días de cuerpos entonces 13 años empecé a facilitar la clase de tres días de cuerpos y todo eso añadió a mi trabajo con los cuerpos y eso es lo mío junto junto con los negocios y la maternidad y sí y aún las personas en los negocios y con niños tienen cuerpos entonces los cuerpos siguen lo demás exactamente sí así es y sé que dijiste que tú eres una facilitadora de tres días de cuerpos de access consciousness yo he tenido el placer de estar en alguna de tus clases de tres días de cuerpos te gustaría contarle a las personas que pasen la clase de tres días de cuerpos la clase de tres días de cuerpos recibes y das durante tres días y lo que aclaras vas a ver en las energías y hay muchos facilitadores de tres días de clases cuando yo empecé éramos solamente un par ahora hay cientos hay gente alucinante y durante esta clase lo que haces es intercambias estos procesos energéticos de cuerpos poniendo las manos en el cuerpo muchísimas energía poniendo las manos en diferentes partes del cuerpo y estás accediendo y estás accediendo a tu conciencia de los cuerpos lo que el cuerpo puede cambiar que es más congruente contigo y con tus peticiones y tus demandas y empiezas a estar consciente de las capacidades que tienes con los cuerpos las capacidades que yo tenía con los cuerpos yo tenía algunas cuando yo empecé a dar clases de tres días de cuerpos las cosas simplemente se empezaron a mostrar de lo que yo sé que pueden cambiar con los cuerpos y también lo que yo sé que la persona está dispuesta a cambiar durante una sesión no les doy más de lo que pueden recibir y empiezas a tener eso a obtener eso que es único para ti eso es lo que me encanta es que cada persona que viene a una clase tiene una capacidad única energías únicas que solo ellos saben y solo ellos tienen y empiezan a poder usarlas y también tu cuerpo cambia cosas locas 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 sí sí que lo hace y una de las cosas que yo me encanta que a mí me encanta de crear clases bueno todo pero una de las capacidades que tú tienes que yo percibo es permitir o o posibilitar tú eres capaz de mostrar a los cuerpos casi el poder percibir la magia con otros cuerpos y también hablas de eso de susurrar a los cuerpos es como que tú abres una puerta y todo ese espacio y mantienes esa puerta abierta y les dices mira esto es lo que estás haciendo esto es a lo que puedes acceder y es tan increíble en una clase ver a las personas realmente energéticamente entrar por esa puerta y acceder su propia magia con los cuerpos y sus propias capacidades porque todas las capacidades de todo mundo y los cuerpos de todo mundo son diferentes y tú tienes un espacio de permisión y y energéticamente estás congruentemente eh sosteniendo lo que las personas están eligiendo y eso es un regalo hermosísimo entonces tienes tres días ahí nutriendo tu cuerpo y los cuerpos de los demás y empezando a acceder la magia y puede que no hayas estado dispuesta a reconocer que eras capaz de hacer eso y muchas veces puedes es difícil evitar esa conciencia después de una clase porque dices wow puedo hacer esto y me encanta eso mucha permisión por los cuerpos y también creo que hasta los cuerpos que están bien jodidos son alucinantes es lo que crea un cuerpo y cómo lo crea aunque sea cosas locas o aunque sea cosas maravillosas mágicas o es lo que o lo que juzgáramos como loco y retorcido no tengo mucho juicio de lo que la gente crea y que permite que esa puerta se abre soy muy pragmática sí esa es parte de lo que yo soy soy muy directa muy pragmática y puedo darle a las personas una una pista de lo que es posible con los cuerpos cuando tienen una sesión privada y y he estado haciendo muchas muchas sesiones privadas de cuerpos y si estás interesada tengo unos descuentos en las sesiones si estás en si estás en California o estás cerca he estado corriendo entonces tienes cuatro o cinco sesiones que ha sido súper divertido y y ha sido posible para mí este hacer muchas de esas sesiones en poco tiempo y es muy divertido lo que la gente ver lo que la gente elige cambiar hay una sesión y estoy trabajando físicamente en el cuerpo y haciendo el MTS y y que conecta el tejido y no tienen dolor no pueden hacer un momento que no pueden hacer su que no podían hacer tienen una fuerza que ni se acordaban que tenían esa fuerza todos los cuerpos simplemente cambia y el cuerpo nunca nadie me había hecho esa pregunta yo permito que el cuerpo muestre a la persona al ser lo que realmente es verdad para él y luego trabajamos lo que tomaría para tener eso constantemente en su día y lo que estoy viendo están manteniéndolo y vienen a la siguiente sesión o la tercera y sin el dolor sin ese síntoma ay acabo de subir y bajar las escaleras como no había podido hacer desde hace 15 años y dices wow sí bueno sí perdón perdón me encanta me encanta porque tu trabajo con básicamente tú tomaste el trabajo que de access consciousness y el trabajo que tú habías estado haciendo con los cuerpos y luego tú tomaste el trabajo que habías estado aprendiendo antes de eso con Jim Bonds y todo eso y y el alucinante Gary Douglas el fundador de access consciousness te dio el nombre de manual energético terapia de manual energética y eso ahí y eso es lo que tú estás hablando cuando estás hablando de EMT es una terapia manual energética entonces sigues siendo con las manos y estás trabajando con el sistema facial del cuerpo así la fascia es donde donde empiezas a hablar con todo el sistema corporal es alucinante entonces de nuevo yo he tomado muchas clases de EMT y yo ya aún las clases avanzadas de EMT y soy una facilitadora una practicadora una practicante avanzada de esa modalidad y yo estuve en una clase contigo en Polonia con donde te vi trabajar en alguien que tenía un movimiento restrictivo en el hombro y en su brazo y en 15 minutos tú completamente liberaste este hombro el tipo se levantó de la camilla y podía hacer todo tipo de cosas que hacía años que no que aún doctores le habían dicho que no iba a poder hacer compró esas limitaciones y creo que posiblemente no se quería lastimar más y no quería lastimar su cuerpo y voy a decir no hiciste nada y no voy a decir eso pero no usaste ninguna fuerza física invitaste al cuerpo a trabajar contigo para realmente es a veces es como esta terapia energética manual pero los cuerpos responden a esa energía y creo que también por lo que he visto que responden a esa invitación que tú eres desde un espacio de no juicio y de no conclusión y la disposición de preguntarle a tu cuerpo y hacerle a los cuerpos preguntas ¿cómo haces las preguntas a los cuerpos? es bueno soy una invitación a qué puedes cambiar y luego lo que sea que se muestra y dicen no, no, no vamos a cambiar esto yo he tenido este dolor durante 20 años y es mi favorito ok, genial ¿qué más puedes cambiar? y trabajamos alrededor y entonces ¿qué tal si eso cambiaría? ¿qué creería eso? y a veces estoy haciendo esas preguntas en voz alta y también con las herramientas de access de hacer una pregunta de elección de posibilidad ha cambiado todo lo que he hecho con los cuerpos y sí tenía esta cosa que se llamaba una terapia que ya no estoy haciendo se convirtió en algo completamente más grandioso y y esta cosa de reconocer la energía del cuerpo las energías y jugué jugué con las personas y me acuerdo que la primera vez que hice eso el Pokipod lo puedes buscar en el clearingstatement.com todos los acertar equivocado bueno malo todos los nueve cortos chicos puedo hacer más allá si estaba trabajando con alguien y acabo de hacer esta clase y acabo de hacer la renovación ¿puedo probarlo contigo? y me dijo sí y tenía mis manos y estaba haciendo lo que suelo hacer y estaba creando el cambio no lo llamaba eso en ese entonces y estábamos hablando acerca de algo en su mundo y le dije todo ok pon todo lo que has puesto detrás de ti lo que se haya y detrás de ti lo popodía y el cuerpo empezó y dije wow que increíble más de eso más de eso más de eso por favor entonces también siempre estoy reconociendo el cambio que estoy creando y estoy pidiendo más que es una gran contribución a cualquier cosa que tú haces es pedir cómo puede mejorar esto cómo puede mejorar esto es una cosa que yo siempre digo después de cada sesión o después de una clase que he dado para que pudiera tener más más grandioso más grande el cómo es estar consciente sin juicio de qué quieren cambiar siempre hago una pregunta del doctor que me inspiró de tantas maneras con el trabajo que él hace y lo que él ha creado con sus CSCs y sus clases de SOPI maestro y todo eso si puedes sacar cualquier cosa de esta sesión si puedes tener hay una energía que se muestra que entonces empezamos a crear con eso y nunca quiero darles más de lo que pueden recibir no quiero esperar que tiene que salir de cierta manera porque es alucinante porque si no tienes expectativas entrando realmente te puedes sorprender y dices ay Dios mío eso cambió también el tipo que estás que estás hablando creo que el vídeo está por ahí creo que tengo ese vídeo por alguna parte bueno aquí lo podemos poner o sí y y cuando empecé a trabajar con él creo que estuve en una clase de tres días de cuerpos y estaba haciendo una clase de introducción y fue ping sube y trabajé en su cuerpo con él y su historia era como uff en esta realidad ni de broma pero pensé que algo iba a cambiar porque porque siempre cambia algo físico en el cuerpo pero yo estaba muy sorprendida muy gratamente sorprendida de cuánto fue capaz de cambiar el cuerpo está cambiando trabajando conmigo no es hacer es una creación con el cuerpo y cualquier puede hacerlo en mi clase no tienes que tener una un posgrado en terapia física ni nada es simplemente tener más apertura a las posibilidades y y me acuerdo cuando te dicen si eres una artista nunca vayas a la escuela de arte si eres no te vayas al si eres un mago de de cuerpos no te metas al al campo médico bueno al menos que hayas hecho muchas yo sé que hay mucha gente viéndonos entonces si alguien tiene una pregunta por glena si de ti te gustaría conocer quién es esta chica por favor pon tu pregunta en el chat y podemos contestarla y moviéndonos hacia adelante con esto hay ninguna no hay ninguna duda hasta Melina lo ha puesto en este chat quién es glena rice quién es glena es la magia con los cuerpos sí Melania estoy totalmente de acuerdo cortigo un millón por ciento esto es tan chistoso cuando pensé en esta entrevista dice ay Teresa dice tantas cosas bonitas sobre mí y dice estas son las cosas que yo puedo poder de quién es glena es como sí y no no salgo lo suficiente y a lo mejor la gente no sabe quién soy no me muestro mucho viajo viajaba por todo el mundo haciendo clases de MT y clases de cuerpos y con la pandemia y se unía un descanso y como que wow y ahí estamos otra vez entonces las clases de cuerpos y el MT son modalidades de mano sobre cuerpo como Gary Douglas dice los cuerpos les gusta recibir los cuerpos les gusta ser tocados entonces las personas vienen desde donde sea que estés estén en el cuerpo y esos 10 segundos y también no solamente haces esas clases también haces clase de fundamento haces clases de barras haces clase de negocios hechos diferentes y clases de paternidad y maternidad y también estás escribiendo un libro acerca de la maternidad y paternidad y bueno sí y y tengo que decir con las manos en el corazón que las herramientas que yo he aprendido en en las clases de tres días de cuerpos aún y en MT siguen transfiriéndose y son usadas con mis hijos y y literalmente es como las cosas que uso con mis hijos lo he aprendido todo de ti y Dane tiene su libro de empoderamiento creo que este libro este te empodera y te lo tendría a andar cuando y y y y glena tendría que su libro tendría que ser este libro que te dan cuando cuando este eres papá y hablas de todo eso de todos los cuerpos de no juicios de invitar al ser y al cuerpo a cambiar tú usas esas herramientas y las transfieres con tus clases de negocios con tus clases de de paternidad y maternidad nos te gustaría contarnos un poquito más yo podría hablar todo el día de ti pero tú dime a ti tú cuéntame tus hijos crecieron usando las herramientas de access consciousness en eso y tú usas las herramientas y yo te he visto con tú tus hijos más pequeños con los que que todavía viven contigo sí es tuve tres hijos y y y mis los grandes tenían diez once y mi el pequeño tenía la pequeña tenía tres cuando empecé y crecieron con estas herramientas y en algún punto Gary le hice una pregunta muy rara Gary Douglas el fundador de access él no hace estas preguntas en clases ya pero cuando empezamos éramos grupos más pequeños trescientas personas éramos quince a lo mejor y era como ¿qué puedo hacer para hacer dinero? y me dijo enseña a a hacer mamá o papá no no me gusta esto tengo tres hijos ¿has visto mi vida? y y luego dije ok bueno conozco este hombre eh que estoy escuchando en los cursos y tiene tiene algún tipo de conciencia tiene una conciencia absoluta y vi algo y entonces dije ok no lo descarté totalmente y dije ok ¿qué tomaría para hacer esta clase? y luego unos meses después estaba sentada con con él en Costa Rica en una clase siete días y me dio una lista de un montón de cosas y empecé a a dar este unas clases de paternidad maternidad consciente y luego hay muchas facilitadores de padres conscientes hijos conscientes pues tomé mi primer fundamento y y empecé a usar esas herramientas cuando di mi primer fundamento y los las diez llaves las diez llaves para la libertad y y todo eso y y me convertí en facilitador era y en dos años porque mi vida se convirtió en algo que en que nunca imaginé que podía convertirse y bueno el gozo era algo que nunca había pensado mucho en ello pero tenía facilidad con mis hijos y alguien me había dicho es como si eres un padre una madre tan increíble y yo había dicho Simón Milazas una mujer alucinante que era la coordinadora mundial de access y dije ¿qué es esto? la gente me me continúa diciendo que soy una madre alucinante ¿qué es eso? dice tienes una facilidad que tenía antes pero no había reconocido no había reconocido donde donde demandé tener facilidad en la maternidad y y engloba tantas cosas como como cuando se pelean cuando llevarlos a la escuela a tiempo cuando se pelean con sus amigos migrañas o cosas con mi mi hija más pequeña durante la pandemia entonces no es que las cosas raras no suceden pero las herramientas de access las preguntas la contribución la posibilidad la elección las preguntas siendo eso todo con todo lo que surge te permite cambiar las cosas o permite simplemente facilidad con algo de que es como qué carajo como un un accidente de tren hemos tenido varios tanto tú como yo y eso lo cambia porque no resistes y rechazas de la misma manera como esta realidad te dice que tienes que resistir y rechazar o con el cuerpo cuando alguien te dice un diagnóstico y es como el espacio y la permisión entre más yo pueda hacer eso entre más ellos tienen más dificultad en resistirse porque yo no me alineo y estoy de acuerdo había un tipo en una clase que este vino y tenía era diabético y tenía esto y tenía otro tenía todo todo lo que te puedas imaginar simplemente un montón de cosas que había elegido y tenía treinta y pocos un joven y lo vi y dije wow si tú puedes crear todo eso que más puedes crear y él me miró como que si era una psicópata y que nadie había conocido a una psicópata como yo y luego simplemente él empezó a reírse como nadie se ha visto como todo lo que he creado con mi cuerpo como un talento y dije lo puedes creer y claro si pueden crear un desastre también pueden crear magia y eso también con nosotros no solamente con nuestros hijos y sí tengo cuatro hijos y dos de ellos siguen viviendo en casa son quince y tienen quince y son gemelos y uno de ellos en esta realidad tiene autismo y es un X-Men de magnitud pero las herramientas han realmente contribuido muchísimo no solo a él sino también a su escuela y están están teniendo otros este profesionales que habían dicho que le han dicho que no están dispuestos a cambiar y luego yo he hecho preguntas o yo hasta he sido en algunas personas pueden decir enfadarme pero he sido potente en la demanda y sus barreras y su resistencia y sus proyecciones se han derretido y eso ha permitido para que todo este mundo esté presente y use las herramientas porque estamos hablando de padres y tú haces negocio hecho diferente y Simón Milaces dice que si te despiertas y estás vivo estás en el negocio de tu vida entonces están las herramientas de negocios hechos diferentes y el fundamento y entretejerlo con tu cuerpo con la paternidad o maternidad así que sí y hay clases que la gente puede tomar en línea contigo si estás en San Francisco donde sea que estás en el mundo sí tengo una clase de paternidad que creo que es el 20 o antes de acción de gracias y luego una clase de cuerpos aquí en mi casa alguien me dijo quien necesita una clase de cuerpos me puedes dar una y sí claro sí claro ahí vamos ¿qué tomaría que vinieras aquí a a este a tomar una clase en vivo aquí y bueno también en el chat alguien dijo que este la primera clase que tomé con Glena fue una clase de maternidad y sigue agradecida con todo el cambio que eso ha traído y sí gracias gracias por elegir esa clase con Glena yo me acuerdo de esa clase y todas las clases que tú haces creo que son las herramientas de access consciousness son fenomenales y tú traes un nivel de potencia y conciencia y magia que amplifica las herramientas entonces realmente estoy realmente agradecida por ti ¿qué dirías de los negocios antes de que nos vayamos porque llevamos aquí todo mundo es como si tienes aquí por favor cuéntales la historia de los de los de los zapatos sí ok vamos a hacer la historia de los zapatos entonces una de las preguntas que Gary muchas de las herramientas de de negocios y lo que él solía este enseñar en la clase de facilitadores o preguntas de negocios o el dinero no es un problema la riqueza correcta Simón Milases escribió el libro de de saliendo de la deuda gozosamente hay tantas herramientas y tantos libros que puedes tener que te dan estas herramientas una de las cosas que se preguntan es una pregunta de negocios es si compro esto me va a generar dinero simplemente no comprar cosas porque crees que son geniales pregúntale a eso si te compro me vas a generar dinero estás viendo tu futuro estás viendo el futuro que estás creando al añadir eso a tu vida y el dinero es uno de ellos también puedes decir cuerpo quieres ponerte esto quieres tener esto hay muchas cosas pero yo entré a entré a una tienda y y me jaló la tienda tuve que entrar porque literalmente me jaló y es una tienda que tiene marcas a precios súper buen precio y a veces la y a veces las tiendas me jalan me dicen estoy aquí esperándote y me fui hasta la esquina y yo tengo un pie muy chiquito europeo un 36 y había un par de de zapatos de prada y acababa de empezar a a este hacer clases de tres días de cuerpo sí y y era como quién es esa chica me puse los zapatos así como zapatos de de cenicienta simplemente me entraron y creo que tenían el 75% de descuento algo así más de lo que yo me gastaba en unos zapatos creo que esto bueno sí eran estas cosas divorcio este custodias todo esto y dije bueno los puse los pagué con mi tarjeta y les pregunté si te compro me vas a hacer me vas a generar más dinero y fue un sí gigante entonces ok me tardé un poquito en decidir comprarme los 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 compré me los empecé a poner este y era como y luego le enseñé a las personas a como caminar en con tacones en una clase es parte de la clase de cuerpos y y la gente empezó a a a conocerme porque era la señora con los zapatos estos sus piernas y esto y luego empezó a hacerse una espiral y absolutamente espir eh contribuyó a hacer más dinero en mi vida yo nunca imaginaba cómo yo nunca imaginé como ah bueno sí vas ves sus zapatos y sí siempre tengo muchos zapatos y sí y sí me encanta ponerme tacones y sí entonces ahí está una herramienta de de negocios si te compro me vas a generar más dinero si te elijo me vas a a generar más dinero y preguntas si si tomo esta clase va a generar más dinero crea más facilidad en tu vida no es como el como no específicos pero es como crea algo más grandioso en tu vida es como como la energía y cómo percibes esa energía al hacer esa pregunta y toma un poco de práctica todas estas herramientas toman un poco de práctica esa es la historia de la que estás hablando no sí cuando yo facilito clases yo le cuento tu historia como un ejemplo te uso en mis clases sí y una de las cosas que tenemos y que no hemos tocado y que quizás podríamos tocar es como tu amor por el baile tú hablas de 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 bailar en los zapatos y de este tú tienes una manera tan elegante de de estar con la tierra y y Bruno dice que tú eres maravillosa Bruno es maravilloso hola Bruno ¿cómo estás? pero tú tienes una manera de una elegancia de ti que realmente sale de de este origen y esta de de que fuiste bailarina y me acuerdo cuando hicimos la clase de en Amsterdam de MT de la y trabajamos con el equipo y la compañía de Calpana y usar estas herramientas de MT con bailarines realmente que ahora facilita la elección de posibilidades y y trabajamos con Calpana con el cuerpo de Calpana y sus bailarines y es brillante esto todo eso que tú haces que siguen siguen yendo alrededor de los cuerpos si Calpana estaba en Holanda y y sus bailarines estaban eh estaban practicando y fuimos a ver si dije wow y le dije Calpana ah hola Calpana y les pedí les pregunté si querían sesiones para que pudieran practicar y y este cuerpo súper energéticos y fuertes y hacen mucho movimiento muy competitivo y y fue bellísimo para todo mundo y si el el cuerpo de un bailarín y y si yo podría hacer toda una clase simplemente con eso y a lo mejor lo haremos si a lo mejor haremos una y Bruno acaba de decir que tu elegancia con los cuerpos siempre le revienta la cabeza le has enseñado tanto y verdaderamente yo tengo que secundar eso tu elegancia de ser tu elegancia con los cuerpos la manera como facilitas el cambio y lo he visto tantas tantas veces con las personas invitas al cuerpo al y al ser a una manera totalmente diferente de ser que no sabían que era estaba disponible o que no estaban eligiendo y realmente me gustaría darte las gracias a ti y si todos les encanta esto vamos a hacer otro quien es esta chica y vamos a hablar con Glena de eso y de bailar y me encantaría tener más más bailarines en mi mundo sí y muchísimas gracias por por inspirar esto Teresa vamos a salir más y todas las personas sí sí y todos que han tomado mis clases y están usando estas herramientas y veo sus facebook y veo los comentarios y es me quiere y es como quiero llorar y hay gente en Japón que está posteando videos y todo esto y están haciendo y los resultados que están siguiendo y los comentarios el cuerpo lo está eligiendo y recibiéndolo y eso me hace tan y crea tanto gozo en mi vida y gracias Gary Douglas y Access Consciousness y Dr. Dane here y todos los que jamás han tenido una sesión conmigo o han venido a una de mis clases todos y todos sus cuerpos cómo han contribuido a todo lo que he creado y tú también Teresa masivo ha sido una masiva masiva contribución y es mutuo muchísimas gracias de todo lo que has hecho por por mí y que continúas haciendo por los por los cuerpos entonces como ha hecho la ENAR tiene clases que vienen tres días de cuerpos negocios hechos diferentes clases de paternidad y maternidad y también en febrero vas a Japón ¿no? sí y Bruno puede que esté ahí voy a ir a Kioto y voy a ir a Nueva York a EMT en diciembre y wow ay para 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 ah sí ven y quédate conmigo sí ay no no por favor puede que puede que estemos ahí voy a ir a América y voy a ir a verte y sí y abriremos el Prosecco y hablaremos y ves así Glena y yo con el Prosecco los cuerpos la diversión los negocios conecta con nosotros o ve la página web de Glena y esperamos verte a ti y a tu cuerpo alguna parte del mundo en alguna clase muchísimas gracias Glena adiós todo mundo gracias